...ojo, Decel, 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 35, Cyril Decel que está disputando también al puesto. ¡Qué tortazo efectivamente, Cyril Decel con Valjavec, querido rectificar pero no ha podido, qué duro es este deporte! ¡Qué suerte que había ahí ese caminito, aparatosa caída y esto demuestra cómo se arriesga y que si no se caen estos... ...no le importa si se ha hecho daño o no, solo ha pensado en levantarse y seguir camino hacia la línea de Meta... ...decel, ahora sí que quiere que la atiendan pero es lo que siempre me ha encantado de este deporte. La gran diferencia respecto al resto de deportes, aquí cuando se cae la gente se levanta. Y se levanta echando... Da igual, ¿eh? Como estés, lo importante es levantarse.